Y ahí serán cerca de 100 marcas las que presentarán su colección Otoño-Invierno y una de las más importantes de la ciudad de Rosario es Hula Moró. Estuvimos hablando con su diseñadora, Julieta Fontela, que nos acerca parte de las tendencias para este Otoño-Invierno 2013. Gracias por venir a visitarme. Es la primera vez que hacemos algo en el espacio porque hace muy poquito que estamos con una casa al público, pero en realidad hace 12 años que yo ya fabrico con la marca Hula Moró, que es un hombre que salió en un viaje a comprar telas con Manuel, que es mi marido, y queríamos algo que no fuese nuestros nombres verdaderos, pero que tuviera que ver un poco con nuestro nombre, nuestro apellido. Bueno, entonces de ahí surgió Hula Moró. Y siempre estas ideas surgen más por accidente que por un proyecto bien instaurado. Nosotros empezamos con algún vestido para alguna amiga, un vestido para la mamá de la otra amiga y nos terminamos definiendo como marca un poco por lo que iba gustando de nuestros conocidos, nuestros familiares. Ahí empezó a surgir de hacer de Hula Moró ya algo no tan informal como un vestido para algún conocido, sino una propuesta de una marca completa. Si vendemos en otras provincias, por suerte en Córdoba hay muchos clientes, en Santa Fe, no solamente en Rosario, sino en toda la provincia, en Mendoza también tenemos clientes que nos siguen. En general tenemos clientes de muchos años, que yo para ellos es para quien diseño cada temporada, porque trato de serles fiel a eso que ellos eligieron, irle cambiando con algún detalle, con algún toquecito, pero serles fiel a eso que ellos me dicen que les gusta y que les sigue gustando a pesar de que ya son como 24 temporadas. Es pensar bien en esa clienta que yo estoy acostumbrada a vestir, que me viene a ver para un casamiento, pero también me viene a ver cuando cumple una década, sus 50, sus 40, sus 60, que hace alguna fiestita. Y me imagino ese perfil, esa misma clienta cuando va a trabajar 3 de la tarde o 10 de la mañana y es la misma que cuando tiene algún evento me viene a pedir a ver qué me sugerís para ponerme. Y a veces tiene que ver más con eso lo que yo diseño. Cuando entramos a Balcarza 361, donde está el local de Hula Moró, y buscamos en el perchero, ¿con qué nos encontramos? Y acá me di un gustito, como al fabricar para las boutiques y para mis clientas mayoristas, tengo que tener algunas reglas de todos los talles iguales o colecciones completas y no cositas picoteadas. Acá tengo la posibilidad en esta casa de darme gustos, que quiero tener a lo mejor algunos vestidos edición limitada, algunas camperitas con algunos cortes de tela que conseguí un poquito y me di el gusto en hacer tal chaqueta y hay solo cuatro. Vestidos de fiesta, que no es lo que más hago al por mayor, que eso lo hago a medida, a pedido de cada cliente. Eso te iba a preguntar, si viene una clienta y te trae un diseño que siempre debe pasar esa situación, y vos la podés guiar y dar nuevas fases, algo así especial, exclusivo. Tengo clientas que se eligen un Twinset que está hecho en el placarcito, pero les hago un palazo haciendo juego y les hago un vestido para salir de madrina. Armamos un poco con lo que tengo y un poco que les hago a medida. Y vos también asesorás un poquito. Sí, sí, pueden pedir lo que quieran y yo también trato de ayudarlas un poco por la experiencia que tengo, qué les puede beneficiar más, qué es lo que le conviene para tal evento o para la forma de cuerpo de cada clienta, qué es lo que la puede beneficiar. La mezcla de género es algo que a mí me gusta mucho. Trato de no abusar para no repetir, pero a mí me gusta mucho ese argumento, usarlo en varias prendas. Poder poner un volado de una tela y otro volado de otra tela y ver cómo igual siguen un hilo conductor, pero tienen como un collage. Más allá de esta colección puntual, el año en general, el 2013, tengo una buena expectativa porque el año pasado fue un poco apagado, a nivel ánimo más que nada. Así que teníamos esperanza de cerrar el 2012, no por malo, sino por una cuestión un poco de onda. De cerrar un círculo. Sí, y empezar el 2013 lo tengo con muy buena expectativa. Tengo una buena esperanza sobre la del próximo año, este año que ya empezamos. La última expo fue divino, la respuesta de las clientas. Las que ya generalmente, las que se alegran mucho de verte, también son clientas que ya vienen comprando y les gusta verte en ese espacio tan hermoso que está prolijo, lindo, alegre, está tan bien iluminado. Y bueno, ellas se llenan de orgullo como si fuese marca de ellas, de verte a su proveedor, de verlo en una linda exposición. Porque imagino que a algunos ni los ves casi en lo que va del año, solamente por teléfono, mail. Tal cual, tal cual. En las exposiciones es el lugar donde nos encontramos, no solamente con clientes, sino con colegas. Y a algunos conocés. Sí, 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 sí. Sí, me encuentro con un montón de conocidos. Eso es algo que más allá de las ventas o más allá de los pedidos que uno levante, me parece que es un saldo tan positivo de las exposiciones. Que uno también se encuentra con los clientes, le cuentan en vivo, cara a cara, lo que piensan de los modelos, cómo les fue con los modelos la temporada pasada, qué quisieran para la próxima y con los colegas. Los esperamos, estamos en Balcarce 13 y 1, en la casa Jula Moró. Tenemos nuestras colecciones de estos años, de años anteriores y también ropa a medida, ropa que piden exclusiva con diseños exclusivos. Gracias a Julieta y gracias a Jula Moró, esta marca de la ciudad de Rosario que tiene una importante proyección a nivel nacional.